El presidente abre su despacho para conversar contigo Muy buenos días a todos y todas, que les saluda el presidente Colón Para que conozcas lo que hace tu gobierno, para que participes Ejerce tu derecho, tú tienes la palabra Despacho Presidencial Despacho Presidencial Despacho Presidencial Como parte de los días de descanso con motivo de la Semana Santa Cerca de 30 mil familias aprovecharon para distraerse en las playas del puerto de San José A través del programa Vamos a la Playa con Solidaridad El cual permitió a dichas familias guatemaltecas disfrutar de un descanso de descanso Se realizaron 494 viajes con 60 pasajeros cada uno A su arribo a las playas del Pacífico Las familias disfrutaron de ranchos, servicios sanitarios, duchas, agua potable Y de comodidades que hicieron su estadía confortable Despacho Presidencial presentó Cápsula informativa No te vayas, el despacho continúa abierto Muy buenos días a todos y todas Desde TGW La Voz de Guatemala Programa Despacho Presidencial El presidente de Colón comunicándose con la población Hoy día miércoles Estamos El miércoles de Pascua Desde mi Desde mi El catolicismo es la semana más importante del año Es la semana de resurrección Y es realmente cuando Todo el proceso de Semana Santa Culmina con la resurrección de Cristo Y confirma nuestra fe Y nuestra Nuestra fe En Cristo Y en nuestra religión El día de hoy Bueno, estamos Yo quisiera empezar Agradeciéndole a todos los servidores públicos Que trabajaron durante Semana Santa Y se sacrificaron Su familia Su descanso A los médicos Enfermeras A los bomberos A los policías Jueces Fiscales A todos los empleados públicos Que estuvieron de servicio Así como los empleados municipales Que en todas las municipalidades Estuvieron trabajando en beneficio De tener una Semana Santa Que gracias a Dios Fue tan tranquila Como fue la del año pasado Que fue bastante mejor Que el año anterior Y felicitar al pueblo de Guatemala Porque realmente no hubo incidentes De mayor De mayor Trascendencia Así que También Los 30 mil Amigos y amigas Que fueron a la playa En los buses de Grapil Donde Vamos a la playa Con solidaridad Tuve la oportunidad De estar con algunos de ellos Allá En San José Y realmente Fue Un programa exitoso Que vamos a A replicar Para Otros destinos Para También Estimular El turismo El turismo local Y compartir Con la población Que A pesar de tanta Crítica Y tanta Tanto ataque 27% 17% No subió El turismo En Guatemala En esta semana santa Y Particularmente El agua de Atitlán Hace sonolada Subió un 14% Así que Vamos avanzando Hay una recuperación Económica Ya evidente Este mes Se inician Proyectos importantes Que el gobierno Estimulado Acompañado O apoyado Son privados Por un monto De más o menos 1.700 millones De dólares Que empiezan Con una nueva planta De generación eléctrica Del sur Una Un importante Planta eléctrica Que será inaugurada Se iniciará Su construcción Próximamente Y estará generando Más o menos En marzo Del año Entrante Así que Son buenas noticias También Informarle a la población Estamos saliendo El día de hoy A Cartagena Al foro mundial Económico Leía hoy En los medios Escritos Que será un foro Bastante Con mucha presencia Empresarial Manece 400 empresarios Llegamos Varios presidentes Estaremos El día de mañana En un foro Con El presidente De Panamá El presidente De Paraguay El presidente De Colombia Dominicana Panamá Y Guatemala Creo que la región Va avanzando Y creo que También esta semana Hay reuniones importantes El día domingo Hay una reunión Por invitación nuestra Al presidente Funes Del Salvador Y el presidente Daniel Ortega De Nicaragua Estaremos reunidos Aquí el domingo Y el lunes Será también Una Una Minicumbre Del norte De Centroamérica En Tegucigalpa Honduras El presidente Lobo El presidente Funes Y su servidor Todas estas reuniones Son para normalizar La situación De Honduras En la región En primera instancia Y Dios quiera Pronto A nivel mundial Y eso Va a abrir las puertas Para que el comercio Se intensifique Que aprovechemos Esta recuperación De la crisis Y que Que podamos Aprovecharla De mejor manera También fue una Toda esta Persistente Orquestada Y Definitivamente Política Contra el gobierno Contra los programas Sociales del gobierno Es evidente Que No tiene Es una agenda Bien orquestada Ahora resulta Que mi familia Progresa En dos años No ha encontrado Absolutamente Nada Financiero Absolutamente Nada legal Ahora resulta Que los pobres No pueden votar Y no deben Ser No debe ser Empadronado Yo tengo Miseria Dudas De alguna De algunos datos Que salieron de la prensa De que 406 mil Señoras Beneficiadas De mi familia De mi familia Progresa Estén con el documento Personal de identificación Y empadronadas Y tengo dudas Y voy a pedirle A los que dan la información Voy a invitarlos A que A que me enseñen Como es Ese cruce De información Porque 406 mil Señoras Empadronadas Me sonaría Que sería Un éxito Un éxito Cívico De primera naturaleza Porque A muchas de las señoras Hubo que ayudarlas A tener su cédula Hubo que ayudarlas Porque no tenían Identificación El programa Mi familia Progresa Está enfocado En la extrema Pobreza Y es curioso Que en dos años De tanta crítica No han podido Demostrar Ni siquiera Un problema Financiero O un problema Legal Y eso Eso sinceramente Demuestra Que este gobierno Está haciendo Las cosas bien hechas Y que les preocupa Y por supuesto Que van a votar Los beneficiarios De De mi familia Progresa Y por supuesto Que van a votar Los beneficiarios Del transurbano Y por supuesto Que van a votar Los beneficiarios De la franja transversal Del norte Y por supuesto Van a votar Los beneficiarios Del corredor Del río Polochic Y por supuesto Que van a votar Todos los que se están Beneficiando De la gratuidad De la salud Y la educación Y eso no le debe Preocupar a los políticos Les debería preocupar Sería bueno Preguntarnos A todos estos críticos Cuantas leyes De beneficio social Han presentado El Congreso Cuantas leyes De promoción Social y humana Han logrado El Congreso Y está bien Que fiscalicen Pero también Yo les pregunto Demuéstrenme Que programas Sociales Han planteado ellos Y que programas Para reducir La pobreza Y que programas En fin Y yo En la mañana Estaba pensando El 14 de enero Hicimos un llamado A la unidad Y un llamado A la reflexión Ahora estoy viendo Que tipo de reflexión Hace cada sector Y cada grupo Entonces creo Que es importante Aclarar Que dos años De estar Martirizando En los programas Sociales Y no demuestran Nada Absolutamente Nada Y hoy vamos a hablar De lo que este gobierno Está haciendo Para la transparencia Y están atacando La transparencia Porque saben Que es la transparencia El fortalecimiento Más grande Que tiene el presidente Colón Y nunca me voy a encontrar Nada Porque no tengo nada Y nunca me voy a encontrar Nada Entonces Creo que eso nos aflige Pero creo Que no es un pensamiento De fiscalización Creo que Es una actitud Política No